Enrique, Cruzeiro 1, San Pablo 0, se está clasificando a través de finales, Cruzeiro en el volumín. De los mediocampistas de equilibrio, de los recuperadores, Enrique, hace un rato decíamos no tienen las características, por ejemplo, de Wagner para dar un pase claro. Llega hasta la puerta del área, no lo sabe nadie, le deja el espacio, el público se agarrocía porque no he presionado a San Pablo. Pero bueno, le dan tanta libertad que Enrique se adelanta, se adelanta, no sé si le pega como un maestro, como un especialista, la pone en el ángulo. Ahora necesita dos goles San Pablo para los penales. Tiene triple chance el Cruzeiro.